Hola, soy Jorge Benito y te doy la bienvenida a esta meditación para empezar el día con gratitud, optimismo y energía positiva. Yo voy a estar contigo en todo momento, así que tú relájate y sigue mi voz. Antes de empezar voy a pedirte que observes el espacio que te rodea. Fíjate en la luz. Escucha los sonidos que hay a tu alrededor. Siente la temperatura en tu piel. Sé consciente de lo que este momento te ofrece a través de tus sentidos. Muy bien. Ahora adopta una postura cómoda para ti. Puedes sentarte donde quieras, una silla, un sofá, un sillón y puedes apoyar la espalda sobre el respaldo si quieres. También puedes colocar un cojín en tu espalda o bajo tus glúteos. Usa cualquier postura que te permita sentir comodidad. Mientras vas encontrando esta postura cómoda, mueve suavemente tus hombros y tu cuello. Estas zonas suelen acumular mucha tensión y moverlas te va a ayudar a liberarla. Eso es. Tus manos reposan suavemente sobre tus muslos o tu regazo y tus pies están apoyados cómodamente en el suelo. Ya está, ya tienes una postura ideal para tu meditación. Muy bien. Ahora cierra los ojos y comienza a respirar tranquilamente de la siguiente forma. Inhala por tu nariz, llenando tu vientre de aire, y exhala por la nariz o por la boca, como tú prefieras. No importa si tu respiración es corta o larga, deja que tu cuerpo respire siguiendo su propia cadencia. Inhala por tu nariz, llena tu vientre de aire, y exhala. Tu cuerpo respira por sí mismo, a su propio ritmo, sin tensión, sin esfuerzo. Sin prisa. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más. Tu respiración te libera de la tensión acumulada en tus músculos. Observa tu respiración. El aire fresco que entra, y el aire cálido que sale. Toda tu atención anclada en tu aliento. Seguro que por tu cabeza ya han pasado un montón de pensamientos que te han distraído. Es normal que te pase esto. A todo el mundo le sucede. A mí me sucede. Cuando te des cuenta de que te has distraído, solo tienes que volver a enfocar tu atención en la respiración. Eso es todo. Si tu mente se distrae mil veces, tú la traes de vuelta al cuerpo otras mil veces, sirviéndote de la respiración. Eso es. Tu respiración mece tu cuerpo amablemente, como las olas del mar, y te conecta con el momento presente. Hoy vas a vivir momentos alegres. Logros, logros, sorpresas agradables. Vas a experimentar gozo y satisfacción. Y seguramente también surgirán momentos menos dulces. Puede que tengas que enfrentarte a algún imprevisto. Obstáculos que también forman parte del día a día. Surja lo que surja, hoy vas a saber vivirlo con entereza y perspectiva. Aunque no sabes lo que el día te depara, sí sabes que tú tienes en ti todo lo necesario para vivirlo en paz y armonía. Y tu respiración ya te está enseñando a fluir de forma armónica. Cuando respiras, tú permites que la respiración surja, sea como tiene que ser, y se marche dando paso a la exhalación. Tu respiración es, y tú permites que sea. No hay apego ni rechazo. Algo tan sencillo como respirar en plena conciencia, permite que tus mejores cualidades y virtudes se emerjan y te acompañen en este día que ahora comienza. Siente esta seguridad que surge de esta profunda conexión contigo y con el momento presente. Muy bien. Ahora vas a dar gracias por todo lo que este día te depara antes de que suceda. Para ello, repite interiormente la siguiente afirmación. Doy gracias por todo lo que este día está a punto de ofrecerme. Repítela en silencio otra vez. Doy gracias por todo lo que este día está a punto de ofrecerme. Una vez más, doy gracias por todo lo que este día está a punto de ofrecerme. Eso es. Sigue respirando. Siente esta gratitud. S Teil. Sigue respirando. Sigue respirando. ¿qué tal? евой. ESA. VACERAN. la vida te ha regalado un día más y tú vas a hacer que este día cuente. Ya lo estás haciendo. Aquí y ahora, respirando y conectando con esta presencia. Este momento es perfecto tal y como es. No le falta nada, no le sobra nada. Ahora, lentamente, abre tus ojos. Pero no te muevas todavía, sigue respirando con tus ojos abiertos. No hay prisa. Respira y aprecia lo bien que te sientes. Ahora, estírate lentamente, sintiendo el movimiento. Estira tus brazos, tus piernas, tu espalda. Mueve tu mandíbula y tu cuello. Y hasta aquí tu meditación. Muchas gracias por estar aquí y que puedas brillar en este nuevo día. Gracias por ver el video. Gracias.